Buenas tardes, aquí chiquéis en un nuevo gameplay de Pokémon Stadium R2 y seguimos con esta minicopa Vamos a empezar la segunda parte del torneo, en el capítulo anterior hice las 4 primeras rondas como hago casi siempre Y en este segundo capítulo de este torneo pues haré las 4 rondas restantes Bueno vamos allá, vamos a seguir con el plan que llevo iniciado en este torneo Un plan bastante enajenado en el cual estoy intentando hacer sweeps desproporcionados con Abra Y bueno pues vamos a empezar, empieza con Nidoran Hembra lo cual ya es una buena noticia Y si aún encima no lo ha cambiado pues mejor noticia todavía porque quiere decir que no hay nada que pueda entrar bien contra mi Pokémon Psíquico Bueno Nidoran Hembra fuera, este pues es un combate rápido Vamos a un Jigglypuff, Jigglypuff puede resistir un ataque Psíquico de Abra Más que nada porque tiene muchísima vida, fijaos en nivel 27 tiene ya 113 de vida Tiene casi el doble que mi Pokémon Psíquico y fijaos va a resistir el ataque porque le he reducido la especial Si lo hubiera debilitado no podía bajarle la especial nunca Vale, me va a golpear con doble bofetón, fijaos 18 de vida con un ataque tan débil Ese es el punto débil de Abra, los ataques físicos reciben mucho daño de ese tipo de ataques Y nada vamos a rematar a Jigglypuff con un puño trueno Bueno, de momento esto va bastante deprisa tal y como imaginaba Supongo que la dificultad empezará a partir de la próxima ronda, hasta en su última ronda serán más complicadas Así que pues nada Y el último es Poliwag, eso quiere decir que un puño trueno finiquitará este combate Poliwag tiene nivel 26, por lo tanto un puño trueno le va a hacer muchísimo daño Vamos ahí, golpeamos y Poliwag que va a caer debilitado Ahí está Vale, quinta ronda superada con bastante facilidad, muy rápido, muy fácil No estamos teniendo ningún problema Así que nada, pues vamos a ver si podemos continuar ya con la siguiente ronda Y a ver qué tal se nos... qué tal se nos da Sexta ronda, vamos a ver contra quién nos enfrentamos Y es un campista, un campero, es un campero Ah no, entrenador joven, entrenador junior, chico Bueno, Clefairy, Magnemith, que ese es peligroso Abra, Kubon, Kubon puede ser peligroso Growlit no me preocupa sinceramente y Charmander menos todavía Vale, Magnemith para abrir el combate Esto no es bueno porque me puede paralizar Pero esta vez he traído una estrategia Para evitar que el Magnemith me pueda fastidiar Voy a sacar a Diglett y me hace un datoreno Tal y como esperaba Así que hemos hecho el cambio a Diglett de forma gratuita Porque ahora el Pokémon de tipo tierra tiene ventaja Un terremoto podemos debilitar a Magnemith de un solo ataque Y de hecho vamos a atacar Ahí está Diglett, golpea con terremoto Y sacude al Magnemith Que el cual me extraña que el entrenador no haya cambiado Teniendo en cuenta que Magnemith no tiene nada que hacer Así que, pues nada Siguiente Pokémon, Clefairy Puedo sacrificar al Diglett Puedo sacrificar al Diglett Asegurar que se quede con el Clefairy completamente destrozado Para luego meter a Abra y rematarlo Vale, terremoto golpea a Clefairy De hecho es que Diglett ya no necesito más en este combate Diglett lo metí única y exclusivamente para el Magnemith Magnemith está fuera Así que nada, Clefairy hace rayo lleno Lo dispara desde su mano No consigue debilitar a Diglett Cosa que, bueno No me sorprende tanto Pero bueno, es que Diglett es tan frágil Que no me hubiera extrañado tampoco Que me hubiera debilitado con ese ataque Creo que vamos con terremoto y no es suficiente Me lo imaginaba haciendo el cálculo Si no había crítico era imposible Y con psíquico me va a rematar Bueno, en esta ocasión no vamos a conseguir el continue Tampoco lo necesito Francamente, no necesito un continue Para esto Así que nada, vamos a meter tranquilamente a Abra Y vamos a poner fin a este Perdón, a Squirtail Y vamos a poner fin a este asalto Realmente me da exactamente igual Aquí en meta de último Tengo a Abra como Pokémon de seguridad En este caso Porque Abra puede prácticamente con todos los Pokémon que quedan Este crítico acá debe ser completamente gratuito Ya os lo imagináis Con 4 de vida Si no le he quitado 4 de vida a un Clefairy con Surf Sería digno de ver Y nada, último Pokémon Un Growlithe Pokémon de tipo fuego Así que La entrada de Squirtail ha sido perfecta Porque Squirtail puede destrozar a Growlithe De 2 ataques Wow En serio Furia Dragón Un Growlithe Pues me va a quitar 40 de vida Lo cual es muchísimo Y nada Yo voy a hacer Surf Pero no sé si va a ser suficiente Yo creo Y sin ánimo De ser pesimista Que no me lo cargo de un Surf A ver Y no me lo cargo Pues Si Si hubiera tenido Hidrobomba Con Hidrobomba Si que lo hubiera liquidado Pero evidentemente A estos niveles Squirtail No voy a aprender Hidrobomba todavía Y nada Furia Dragón Acaba con Squirtail Pues nada Último Pokémon Que va a ser Abra El cual es mucho más Rápido Que Que Growlithe Así que Aquí se va a terminar El combate Se va a terminar el combate Con mi victoria Así que tampoco Tampoco hay mucho problema El Growlithe Va a caer ahora Soy mucho más rápido Evidentemente Soy más fuerte Pero bueno El Growlithe Se ha llevado por delante A mi Squirtle Se ha llevado por delante A mi Squirtle Que bueno Ya es mucho Teniendo en cuenta Que Growlithe Tiene una completa Desventaja de tipo Así que Ha hecho una buena actuación En el Pokémon Perro de fuego Y Bueno nada Hemos terminado Esta sexta ronda Menos problemas De lo que parece Aunque era Una situación De Último Pokémon Realmente Todo estaba controlado De hecho Si en vez de Squirtle Fuera Abra El Pokémon elegido Pues Abra muy probablemente Habría vencido Dos turnos Al Growlithe Y Por descontado Al Clefairy Y volvemos Aquí un equipo Peligroso Y por qué digo Un equipo peligroso Porque Eevee Nivel 30 Puede ser una amenaza Muy seria Diglett También lo es Diglett Es un Pokémon Muy rápido Y Terremoto En esta copa Hace muchísimos estragos Con un Pokémon Rápido Y ofensivo Como es Diglett Empiezo con Abra Y vamos a ver Con qué empieza Mi oponente Wow Empieza con Eevee Eevee puede vencer De un ataque De tipo normal Si me hace hiper No hiperra Yo creo que no aprende Pero doble filo Doble filo mata A Abra De un solo ataque Así que Estoy obligado A hacer un cambio Ya de primeras Y meter a Gastly Vamos a ver Qué hace el Eevee Exactamente Doble filo Muy bien Pues ningún problema Vamos a golpear Con Psíquico Lo vamos Con Psíquico Y va a entrar O sea Va a cambiar De Pokémon Va a cambiar A Eevee Y va a meter A Diglett ¿Quién es más rápido? Porque ahora Menta la duda No sé si es más rápido Diglett o Gastly Creo que es Diglett El más rápido Pero tendría que sacrificar A Dracini Para comprobarlo Vamos a probar A ver si soy más rápido Wow Es más rápido Pues esto Esto atención Que me puede costar El combate Porque Gastly Era el counter Perfecto Contra Eevee Y lo acabo de tirar A la basura Acabo de jugar Horrible Acabo de jugar Horrible El fallo Que acabo de cometer Es grave De hecho Voy a meter a Abra Para asegurar Que El Dracini Se va Pero Que fallo Que fail Es un fail Gordo Chicos Porque es que Ahora me quedo vendido Contra el Eevee Porque Ni Dracini Ni Abra Pueden sobrevivir A un doble filo Creo Va ante el Eevee Casi seguro Si Entre el Eevee El Eevee O sea La máquina Sabe perfectamente Que Eevee Puede destrozar De un solo ataque A Abra Toda mi estrategia Gira en función De Del ataque De De ataque especial De Abra Y de su velocidad Soy más rápido Que Eevee Pero creo Que de un psíquico No lo mato Sin el creo De un psíquico No lo mato Salvo que le haga un crítico Y no quiero depender De críticos Sinceramente Porque Eso es jugar A la A la rudeta rosa Voy a meter a A Dracini Vamos a ver Si Dracini Pues oye Un doble filo Vamos a ver Ahí está Me golpea Y Uff Sobrevivo Pero claro Sobrevivo Pero No puedo Sobrevivir A un segundo ataque De Eevee Y de hecho Doble filo Tiene 100% De precisión Por lo tanto Da Dracini Fuera Pero Tengo Una esperanza ¿Y cuál es esa esperanza? Le acaba Eevee Acaba de recibir Un poco de daño Con el retroceso Creo que Psíquico Sigue sin Sin ser suficiente Para acabar con Con Eevee Pero más o menos Puedo tener Esa mínima esperanza De que Psíquico Mate de uno Yo creo que no mato De uno Ni de palo Y que acabo de perder Este combate Pero vamos a ver Golpeamos Sí Crítico 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 Te quiero Te amo Te amo Te amo Dios Acabo de ganar El combate Gratuitamente Gracias A ese crítico Increíble Increíble Porque este Estaba fuerísima En este combate Estoy casi seguro De que el doble filo De Eevee Acababa con Abra De un solo ataque Y Este crítico Acaba de salvarme Los muebles Bueno A ver si ahora El Vulpix No me destroza Que esa es otra Espero que no Porque vamos Sería un bajón Vale No puedo golpear De ninguna manera El Vulpix No tengo nada Que golpee Debajo de la tierra Así que Tengo que esperar A Tengo que esperar A ver Que se Que se cueste Vale He sobrevivido Pero Fijaos Que me ha quitado No me ha quitado La mitad de la vida Uh Ataque rápido A ver Me golpea Un crítico No hubiera sido suficiente Para acabar con Abra Así que Hemos ganado Este combate Un combate En el cual He tenido Las pelotillas En lo que viene a ser La barbilla O el mentón Estaba cagado Decirlo No es de cobardes Sinceramente Es simplemente Ser sincero O sea He ganado con suerte Las cosas como son Y bueno Pasamos a la final La final No sé Si sea tan difícil Como este combate Que acabamos de ver No ha sido un combate Sinceramente Nada fácil Así que Bueno Lo que venga ahora Pues Intenta superarse Omanid Farfetch'd Dratini Sansdryu Psyduck Y Voltorn Voy a empezar Con Abra No hay ningún Pokémon Que pueda Hacerle un counter Verdaderamente Bueno a Abra No es como el combate Anterior que estaba Yvi Con nivel 30 Así que nada Vamos a ir Con los que hay Por esta Batalla final Vamos a ver Si conseguimos Vencer Yo empiezo con Abra Y mi oponente Empieza con Sansdryu Sería muy peligroso Que Sansdryu Sobreviviera a mi Puño Hielo Pero sabemos Que no va a pasar Puño Hielo Mata De uno Puño Hielo Mata De uno A Sansdryu Estoy completamente Convencido Sansdryu No puede sobrevivir A un ataque especial De Abra Y más si es Super efectivo Así que Pues nada Sansdryu Fuera Ya nada más Empezar Una de las amenazas Más serias Para Abra Se va De lo que tenía El equipo oponente En su recámara Empta Farfetch Este también es peligroso Si no lo mato De uno Tiene nivel 25 Por cierto Si no lo mato De uno La cuchillada Me va a hacer Muchísima pupa Vamos a ver Golpeamos con Puyo Hielo Y No lo mato Lo dejo con 5 De vida Golpe cuerpo No tiene cuchillada Curioso Fijaos Me golpea Con golpe cuerpo Y Wow Wow De hecho Con cuchillada Me hubiera matado Me hubiera Hubiera debilitado A mi Abra Pero no se si Aprende cuchillada En estos niveles Sinceramente Pero Realmente Si Farfetch Tuvía cuchillada Estaba Mi Abra Muerto Pero bueno Hemos salido del paso Y vamos a ver Para ese último Pokémon De mi rival Estamos yendo bastante rápido Está siendo casi Vamos a nivel de sweep Y vamos a ver Si Podemos vencer Al Voltor Yo creo que soy más rápido Porque tengo 5 niveles más Y Abra También es muy rápido Y Si Soy más rápido Golpeamos con Psíquico Y Vamos a ver si es suficiente Si Es crítico Es crítico Como estamos con los críticos Estamos que nos salimos con los críticos Y Conseguimos la victoria En esta Minicopa Victoria Bueno Bastante Decente Lo digo Porque He hecho esta minicopa Bastante rápido El vídeo anterior No sé si llegó a 10 minutos Creo que sí Pero Más o menos Fueron 10 minutos Esta segunda parte del torneo 15-16 minutos Es lo que va a durar el vídeo Más o menos Y Pues Lo hemos hecho bastante rápido Ahora Mención especial a los Pokémon Que han triunfado aquí Abra Gasly Charmander Squirtle Perdón Squirtle Dratini Diglett Y Pikachu Me metí ahí a Charmander Sin Tony Song Charmander no está En En el equipo Y nada Pues eso Creo que me voy a ir despidiendo Como siempre os digo en comentarios Si tenéis algo que decir Algo que sugerir Alguna corrección Dad like si os ha gustado el vídeo Suscribirse No es obligatorio Pero siempre ayuda Que el canal crez Y nos vemos en el siguiente capítulo Que sea Pokecopa Nivel Ultaball Hasta otra compañeros